para tener cualquier eventualidad, sin embargo, desde días antes estaremos trabajando desde esto en coordinación con la Dirección de Protección Civil, propiamente con la Subdirección de Prevención en el área de directores, checando lo que son instalaciones eléctricas de los stands, checando instalaciones eléctricas de los juegos mecánicos, cualquier problema mecánico que puedan tener, hacérselo saber inmediatamente. Y algo muy puntual que revisamos también son todas las instalaciones de aquellas empresas o aquellos stands que manejan lo que es el gas LP, sobre todo restaurantes, comida de tacos y todo eso, para que garanticen la seguridad y prever cualquier incidente que pueda suceder.